No, muchachos, acompáñenos por favor. Gracias por ver el video. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor. Y no mirarás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti. Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Volterado ante tu altar Señor Señor Y no mirar atrás Seguir sin desmayar Señor Volterado ante tu altar Señor Señor Y no mirar atrás Señor 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 Música Música Música